Uno entiende mejor la expresión, ¿no? Se dice la última Coca-Cola en el desierto ¿Quién dice que acá un Cabernícola del año 3000 a.C. no escribió? Acá estuvo la Jenny y el Kevin Comenzamos un nuevo día Ayer terminamos destruidos de Petra, no le mostramos más nada Pero nos fuimos a otra ciudad que se llama Acaba Que queda en el Mar Rojo Como una ciudad costera, así bien de playa Y hoy de mañana vamos a emprender otra aventura Vamos ahora a recorrer la costa de acá a esta ciudad Y después de conocerla un poco Nos vamos a ir a Wedi Run, que es otro desierto gigantesco Así que miren esta ciudad como está Estamos llegando a la playa Y del otro lado, lo que se ve del otro lado que es Israel Porque no solo es costera, sino que además es una ciudad fronteriza Bueno, creo que si hay un mar en el medio no se llamaría fronteriza Pero usted me entiende Gracias 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 La arena es un poquito más caliente de lo que yo me podía Al final que soportaría Finalmente nos convencieron Y acá estamos No, no, pero le hicieron mejor presión que todos los otros ¿Si? 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 Mi kart refiere Acá vamos a aprender, pensamos que era una doble frontera entre Jordán y Israel. Pero además también hacia allá está otra ciudad de Egipto, así que es una triple frontera con el Mar Rojo acá como entremedio. Así que bueno, muy lindo acá el paseíto. ¿Qué opinás? Es eso. Estamos llegando al famosísimo Wedi Ram, que por lo que vengo percibiendo, Wedi significa desierto. Y este va a ser otro lugar donde vamos a poder conocer más de este desierto jordano. Bueno, acabamos de pagar la entrada al parque este y andamos siguiendo a Abu Saray. O Abu... Sari. Abu Sari, Abu Sari. Nos va a llevar, lo estamos siguiendo en su camioneta, nos va a llevar al centro de todo este desierto donde se arranca el tour. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nos acaban de invitar acá en la casa de esta gente de los guías turísticos que viven en la aldea beduina. Estuvimos disfrutando de un lindo té y ahora nos vamos a hacer el recorrido. Escuchando buena música con el pendrive. Aunque acá no se ve nada. De allá arriba, entre medio de estos dos lugares, que es como este cañón, digamos, parece que hay como una especie de arroyito que corre, que sería el famoso oasis, aunque no se ve como el oasis de las películas. Acá vemos en esta piedra grande, vemos ahí unos jeroglíficos de hace miles de años. Y en esta otra piedra, no tan grande, vemos jeroglíficos de turistas de estos años. ¿Será que estos jeroglíficos tienen la misma poca importancia que estos otros? ¿Quién dice que acá un cavernícola del año 3000 a.C. no escribió? Acá estuvo, acá estuvo la Jenny y el Kevin. ¿Qué más que es eso lo que dice? Y la gente piensa que ahí dejaron registrada su historia y cómo llegaron hasta acá y todo. Baila a la momia, baila a la momia, porque está de novia, tremendo torpe. ¿Les habrán puesto protector solar a estos bichitos? Aquel pobre estaba morfando arena, se ve que tiene un poquito de hambre. Y ahora nos toca subir una duna, como si ayer no hubiéramos subido suficientes cosas, hoy subimos una gran duna, vamos a ver. Hola, mi vida. Hola, Manchat. No está tan grande, parece que el desierto hace menos calor de lo que uno pensaba, ¿no? Estando uno en la sombra, creo que no. En la sombra es más fácil. Uno entiende mejor la expresión, ¿no? Si se dice la última Coca-Cola en el desierto. Ah, pensé que querías decir algo más bíblico, tipo estar bajo la sombra del Altísimo. Sí, perdón, no. No, está bien, está bien. ¿Está bien, Amor? No. ¿Está bien, Amor? ¿Está bien, Amor? Smile. No, está bien. ¿Tienes que te guste a grabar un bíblico de bíblico de bíblico? No lo pudimos filmar, pero en el lugar ahí anterior de las dunas estuvimos un lindo rato charlando con los beduinos ahí. Nos invitaron un tecito y estuvimos charlando bastante. Estuvo bien lindo, conociéndolos y todo. Y ahora nos vinimos a este cañón, que esto sí es bien, bien así como el de Petra, ¿no? Bien de película. ¡Uy! ¡Shots! Ahora hay que tener cuidado, porque no se puede caer con facilidad. Ahora, si yo fuera bebé no me vendría a vivir acá, porque está fresquito, hay sombrita. Si se ven, a la mediodía, ahí se le pega el sol. Sí, pero mediodía se pega el sol en todos lados. No hay forma de explicarlo en el medio de la nada que estamos, como no hay absolutamente nada de nadie. Si uno va al horizonte, llegas a ver algunas camionetitas que son las que van llevando a algunos turistas o algo. Pero realmente no hay nada ni nadie acá. Subimos a una montañita, que desde acá se va a poder ver bien el atardecer. ¿Cómo comparamos Petra y Wedi Ram, que es este desierto de acá? La verdad que no se pueden comparar mucho. O sea, las dos cosas son desiertos, pero son muy diferentes, ¿no? Esto es realmente lo típico que uno ve en el desierto, en las películas, como si fuera el desierto. En el desierto, donde no hay nada, hay algunas formaciones rocosas y después ves partes llanas con nada, 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 nada. En Petra se nota que en algún momento hubo una civilización, una ciudad viviendo. Pero en la práctica lo que tiene es que Petra, si bien puede tener como más monumentos, cosas atractivas para ir y ver, está tan impregnado por las cosas malas del turismo, lleno de gente todo el tiempo insistiéndote para vender algo, en el lugar más remoto, más lejos, más alto, más difícil de llegar. Está lleno de puestitos en los que te quieren vender cosas, niños pidiendo. Está como demasiado impregnado de todas esas cosas y eso le quita un poco de valor. Totalmente. Y creo que cansa todo el tiempo de estar diciendo que no a los mismos ofrecimientos, a las mismas cosas que te quieren vender. Termina cansando un poquito. Pero acá realmente, acá se puede tener realmente una experiencia cultural con los beduinos que hay acá, porque no son pesados, tienen puestito para venderte alguna cosa, pero jamás te lo ofrecen. Te regalan té, te ofrecen. En cada lugar que parás te ofrecen tomar té. Y bueno, la verdad que está buenísimo eso. Después de haber ido a una de las dunas, nos sentamos y nos quedamos charlando en una de las tiendas con algunos de ellos. Y eso en Petra es imposible tenerlo. En Petra es todo comercio, todo negocio, todo. Es muy linda la vista, pero solo eso. Bueno, ya está listo. Y ahora sí emprendemos el camino al campamento, que queda como allá, atrás de esa montaña que está ahí. Porque ya se pasó el atardecer, y antes de que se haga completamente de noche, nos vamos. Ya tenemos los amigos escarabajos. que andan dejando huellitas por todos lados. Y allá hay otro. ¿Cómo no? No estamos tan lejos. Pasando la última montaña, al fondo, a la izquierda, tres montañas más, y después la paga lleno. El momento más esperado por todos. Ahí a través de las historias de Instagram me tiraron una idea, que era que me traiga arena, obviamente de este desierto. Y me sabía que traerla hasta que me di cuenta que nos vamos terminando el agua y quedan las botellas. Así que ahora pasaremos a llenar una botella de arena. Y no creo que haya mucha otra forma que eso. No sé si se ve algo porque... La realidad es mucho más de noche de lo que ve la imagen, pero acá llegamos al campamento. Tenemos una de estas carpitas, es la nuestra. Por allá está el baño. Y por acá está como el lugar para comer y todo eso. Hoy pasamos la noche en el desierto. Esta es la carpa principal donde se come, o el lugar para estar también. Y ya sirvió en la cena, así que vamos a ver qué nos trajeron para cenar. ¿Qué decís mi amor? ¿Tiene buena pinta? Tremenda pinta tiene.